Hola, soy Beatriz Claro, diseñadora de Claro Couture, y os voy a contar cómo es nuestra cuenta atrás en nuestro show en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Pues unos meses antes de empezar la colección, todo es, para mí, uno de los momentos más especiales porque está todo por decidir. Empezamos a ver tejidos, a idear, a tener inspiración y, no sé, es una parte que a mí me encanta. A un mes del desfile ya hay muchos bocetos que se han decidido, otros que se han descartado y algunos de ellos ya empiezan a cobrar realidad. Empezamos a probar en colores, en tejidos y en qué formas van a funcionar y cuáles no. Una semana antes del show, sobre todo, es temas de estilismo, zapatos, complementos, qué quieres poner a cada una de las modelos porque el casting ya está decidido y, bueno, es una parte, para mí, de las más importantes. Un día antes del desfile es uno de los días que más nerviosos nos ponemos porque hay que hacer pruebas de todo ya allí en la pasarela, pruebas de luz, pruebas de sonido, las pruebas con las modelos. A veces se puede romper una cremallera, pero bueno, se va solucionando y es uno de los días más importantes. Pues una hora antes del desfile, la verdad es que ya estamos tranquilos, ya está todo hecho, las chicas están vestidas y vienen, sobre todo, vienen a Backstage nuestra familia para estar con nosotros y la verdad que es un momento bastante bonito. ¡Suscríbete al canal!